Este es el mayor sol artificial del mundo. Científicos del DLR Institute of Solar Research han construido este aparato compuesto por 149 lámparas y capaz de alcanzar los 3.000 grados centígrados. Un sistema que, utilizando una avanzada tecnología, pretende conformar una alternativa renovable a los combustibles fósiles. Esta réplica solar, que ha recibido el nombre de Sunlight, está construida en el interior de un edificio de cuatro plantas de altura, donde están instalados los 149 focos de xenón de alta potencia. Cuando todas estas lámparas de 350 kilovatios se proyectan hacia un mismo punto, son capaces de generar una temperatura de 3.000 grados centígrados, 10.000 veces más potente que la luz solar que llega a nuestro planeta. El principal objetivo de esta investigación es avanzar en la producción de energía solar en los países del norte de Europa, donde las horas de sol son más escasas. Proyectos como Sunlight podrían permitir a estos países competir en igualdad de condiciones en las energías renovables, reduciendo su dependencia de combustibles fósiles y, con ello, las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La financiación del proyecto, cuyo coste ha ascendido a 3,5 millones de euros, ha sido asumida con fondos públicos aportados por el Estado de Renania del Norte, donde ha sido construida esta máquina, y el Ministerio de Energía Alemán.